La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. El Señor da un grande mente a los pobres, su generosidad permanece para siempre, y alzará su frente con dignidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En el nombre del Padre, celebramos hoy a Santa Isabel de Hungría. Era hija del Rey Andrés II y de su esposa Gertrudis. Isabel se quedó viuda siendo aún muy joven, y dedicó su riqueza y poder a los pobres, construyó hospitales y allí atendió personalmente a los necesitados. Jesús, nació el 7 de julio de 1207, y murió el 17 de noviembre de 1231. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la vida que se nos da en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que diste a Santa Isabel el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir a los necesitados y afligidos con incansable caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo, No llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus siete sellos. Entonces, vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes, en medio de los veinticuatro ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero vino, tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un canto nuevo diciendo, Tú eres digno de tomar el libro y de romper sus sellos, porque has sido inmolado, y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. ¡Hiciste de nosotros un reino sacerdotal! ¡Hiciste de nosotros un reino sacerdotal! Canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que Israel se alegre por su Creador, y los hijos de Sion se reoxigen por su Rey. ¡Hiciste de nosotros un reino sacerdotal! Que le den su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo, y corona con el triunfo a los humildes. ¡Hiciste de nosotros un reino sacerdotal! Que los fieles se alegren por su gloria, y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas, este es un honor para todos sus fieles. ¡Hiciste de nosotros un reino sacerdotal! ¡Hiciste de nosotros un reino sacerdotal! Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella diciendo Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos Vendrán días desastrosos para ti en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra Porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Celebramos, como decía al principio, la memoria de Santa Isabel de Hungría Esta santa reina y del año 1300, decíamos, no es un invento de la iglesia comunista Como les gusta decir ahora cuando la iglesia se dedica a los pobres Sino que es en pleno casi edad media La reina Isabel de Hungría Llevaba la corona, sus atuendos de reina, había quedado viuda Y sin embargo decía que se sentía totalmente incómoda Totalmente incómoda de llevar la corona de ver a Cristo crucificado y a los pobres sin comer Y se sintetizó aquel mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo en esa única realidad En el único acto de ser religioso Que es la vivencia absoluta de ese mandamiento Y entonces vivió profundamente Isabel y con eso se santificó De la piedad, de la Eucaristía y de los actos de piedad que en esa época se llevaban a cabo Pero también unido a esto, sin separarlo Unió la atención a los más necesitados Y así que dentro de su oficio de reina Creó lugares, creó hospitales Y ella misma se ponía a atender esos oficios Como parte de su ser reina Como parte de llevar el orden Al orden de Dios, al orden temporal Y así entonces ejercer el gobierno Por suerte hace mucho tiempo de esto Entonces no existían las acusaciones de que hubiera sido populista De que uno hubiera tenido La capacidad de entender y separar Con ese esquema absolutamente liberal De que Dios está encerrado En la conciencia y en el templo Y afuera se rige por normas absolutamente mundanas El Evangelio es para todo El Evangelio es para instaurar el reino de Cristo Como lo hizo Santa Isabel de Hungría Con el contexto de este episodio Que a su vez, en este día La Iglesia, ya terminando el tiempo Durante el año, nos hace recordar a Jesús Llorando sobre Jerusalén Esa Jerusalén que tampoco es extraña Sino esa Jerusalén que somos también cada uno de nosotros Jesús sobre nosotros También a cada uno Y por cada uno pide Que sigamos su camino Pide que encaminemos nuestra vida a su realidad Porque si no, también nosotros Podemos padecer lo de Jerusalén Ser destruida Ser acabado No cumplir con la meta Y con la función de felicidad Y alegría que Dios nos imprime Cada vez que en el texto del Evangelio Aparece un reproche Una enseñanza de Jesús A Jerusalén, a los judíos Al pueblo que lo rodeaba Esa misma advertencia Es para cada uno de nosotros Que formamos a pasar también Ese pueblo de Jesús Que así sea Amén 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 Bendito sea Señor Dios del universo porque de tu generosidad hemos recibido este pan fruto de la tierra y del trabajo de los hombres el cual será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo porque de tu generosidad hemos recibido este vino fruto de la vid y del trabajo de los hombres el cual será para nosotros bebida espiritual Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Recemos para que este sacrificio nuestro y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus hermanos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu Hijo, a ejemplo de Santa Isabel de Hungría, seamos confirmados en el amor a ti y a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 santo es el Señor, usan a las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, y eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con Jesús, que está aquí con nosotros, con Él, le decimos todos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para aquellos que ahora no puedan recibir la hostia santa, mirando a Jesús, con el corazón le decimos, Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Por tu poder infinito, ven espiritualmente a mí. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Amén. 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 Señor y Padre nuestro alimentados con el sacramento de la salvación, imploramos tu misericordia para que imitando la caridad de Santa Isabel de Hungría podamos también compartir la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Gracias a Dios. Eres feliz, Virgen María, porque llevas en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Amén. Amén.